El vino de la Bogotá, el agua con alegría, loco la gente le dice, para cantar y bailar. En la peña me toca bailar, eso, a parecer a chegra de pie, eso, bailar y de luna me enamorá, eso, a cantar y juega con el pie. En la peña me toca bailar, eso, aكرar y sacarlo, eso, a parecer a chegra de pie. En la peña me toca bailar, eso, a veces hay que hacer esta canción, esta canción, esta canción, esta canción, esta canción, esta canción, esta canción. Vengo al centro de la baile, con esta peña que era más grande Deja trabajar con la compañía, pasa del campo y de la madera Pasa la vuelta y un buen porra, ni bebe turra de nuestra tierra En esta fiesta tiene feliz, pues yo me voy con la peña de Jesús